Porque, atención, porque Manuel García Solá ha renunciado justamente a su cargo del CONICET. El chaqueño denunció persecución ideológica. Manuel García Solá renunció a su cargo como director del CONICET. Lo hizo luego de que el gobierno elevara un pedido de ese sentido, en ese sentido, perdón, a la sociedad rural argentina, entidad que lo nominó para ocupar el rol que ahora deja en el año 2022. En su carta de despedida, el empresario ganadero dejó en claro que su salida no se debe a motivos personales y recalcó, nunca podría callar mi voz cuando se intentara cometer algún acto de persecución por ideas científicas, políticas o religiosas. El exfuncionario, que también se había desempeñado como ministro de Educación durante el gobierno de Carlos Menem, especificó que se opuso a acciones persecutorias sobre becarios e investigadores por parte de la conducción del organismo. Este rechazo provocó que la Casa Rosada se contara con el presidente de la sociedad rural para pedir la renuncia de Solá. Reiteramos entonces el chaqueño, Manuel García Solá renunció al CONICET y denunció persecución ideológica.